Este menor que usted, la quieres con hoy, en su forma de espalda, me va a enloquecer, la río en mi soñar, acaricio su vez, te quiero confesar que hoy. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, y lo más linda la parte de mi intención, es que no aguanto las ganas, por eso he venido a decírselo, hoy la quiero en mi cama, y si no está respuesta ya dímelo, es que no aguanto las ganas, que no me da chance. No me importa que usted sea mayor que yo, oye, le quiero a Dios que tenga mil amores, yo creo en el destino, oye, tú sabes que Dios tiene sus razones. No me importa que usted sea mayor que yo, oye, le quiero a Dios que tenga mil amores, yo creo en el destino, oye, tú sabes que Dios tiene sus razones. No me importa que usted sea mayor que yo, oye, le quiero a Dios que tenga mil amores, yo creo en el destino, oye, tú sabes que quien la duela, me quedo en mí. Ahora estoy donde su maestra, que las noches se roba Señora, nos llamó la, donde mora, que estamos solas Quítese toda la ropa, el limón quiere su atención Eso, eso, con que se come y todo el queso En todo el proceso, suelta besos para los presos Tu sabertuera como mi boca en el hueso El perro quiere un hueso, abuelta de mi hueso Fuimos a caer en la bota, que tú eres trajita gata Con bota, poña, con bota, hey Avanza, ponla con la bota Deja con la calata, te mueve con la culota Y no me importa tu que sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no mal interprete mi intención Es que no aguanto la canada Por eso he venido a decirse el no Y hoy la quiero en mi cama Si no tengo la canada, que no aguanto la canada La bota, chancé Yo soy un pigre, por lear no mirar el calibre Prueba el menú y ve si me dices Estoy fuego en el Caribe Más que las apariencias no te engañen Y permita que la gente te cizañe Porque tengo el estilo de escarillo Porque calla el vocabulario La gatita termina fascinada A veces porque me diagüen Se la falta de lo porcario Porque yo tengo la capacidad que un joven me quiere Sin usar el intermediario El chico sabe el tiempo lo que hace El tiempo que se pare Los niños de los hombres El chico sabe el tiempo lo que hace El tiempo que se pare Calma los colores Porque tengo el estilo de escarillo Que calla el vocabulario La gatita termina fascinada Que a veces ponen media guillada Se la falta de lo porcario Porque yo tengo la capacidad que un joven me quiere Sin usar el intermediario Dame un chance Dale cuarentona Con tu corte de roncona Suelta la campana Que ella huisi toda lona juguetona Como en la capa de arrincona Que ella tiene 20 pero se parece Se suena malandrona Con esa cuerda y embulona Tenga manad linda Si nació la mona guapetona Y si tu bato te cahona Quítate el grillete Dile a tu Echochona Quítate el grillete Dile a tu Echochona Quítate el billete, dile que tú te cojones Quítate el billete, dile que tú te cojones Hey W sobreviviente Daddy Yankee Y Andel Get up with me man, we ready Y el Gato Run Má flow Los Héctor El Bambino Héctor El Bambino Huisin y Andel Tony Kukum representando Un Junt de Mala Historia Es Má flow ¿Entienden? No hay ningún otro disco Ja 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 Lo único que te falta unir es Abush y a Vitaly Ja 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 ja